Tengo ganas de gritar Que no te extraño nada, nada Que me he encontrado un nuevo amor Que me ha quitado este dolor Pero es mentira Yo solo pienso en tu cariño Amor, llegas así Sin avisar Amor, dime por qué Me hace sufrir Así es el amor Llega de la nada, te vuelve y te atrapa Así es el amor Te lleva hasta el cielo y otras al infierno Así es el amor A veces se gana y otras se pierde Así es el amor Y así es el amor, chiquita Tengo ganas de gritar Que no te extraño nada, nada Que me he encontrado un nuevo amor Que me ha quitado este dolor Pero es mentira Yo solo pienso en tu cariño Amor, llegas así Sin avisar Amor, dime por qué Me hace sufrir Así es el amor Llega de la nada, te vuelve y te atrapa Así es el amor Te lleva hasta el cielo y otras al infierno Así es el amor A veces se gana y otras se pierde Así es el amor Y esto es Callejeros De Sinaloa, chiquitita